Colombia es un país que se caracteriza por la diversidad de sus regiones y en cada municipio podemos encontrar actividades culturales, espacios naturales, personajes, entre otras muchas cosas que tienen un sonido propio. ¿Te imaginas una iniciativa con la cual puedas divulgar estos sonidos y dar cuenta de la diversidad sonora de tu municipio? Paso a paso. Primero, realiza una convocatoria abierta a la comunidad para invitar a personas interesadas en hacer parte de esta iniciativa. Puedes enfocar la convocatoria a niños y jóvenes de tu municipio. Segundo, propon algunas temáticas a partir de las cuales se grabarán los sonidos representativos del municipio, espacios naturales, fauna, actividades artísticas, personajes o grupos representativos, fiestas o celebraciones culturales, deportivas o religiosas, espacios públicos, actividades cotidianas o urbanas. Tercero, para realizar las grabaciones ten en cuenta aspectos característicos del tema que has escogido y que sea importante resaltar. Por ejemplo, voces, música, sonidos de la naturaleza, de animales o de objetos. Trata de grabarlos en detalle y con atención para dar sentido a la temática escogida. No olvides tomar fotografías para complementar la grabación. Cuarto, con cada grabación, realiza un proceso de edición de audio. Puedes poner efectos de inicio y cierre al sonido grabado y resaltar con efectos uno o varios sonidos que te parezcan importantes. Complementa el audio con un texto breve que describa el lugar, personaje o actividad que has grabado. Referencia la fecha en que hiciste la grabación. Cuando finalices, asegúrate de guardar tus archivos en formato MP3 para que estos puedan subirse a Internet. Quinto, elige ahora una plataforma en Internet mediante la cual puedas cargarlos, publicarlos y compartirlos. Puedes elegir un blog en el que cada sonido esté acompañado de una fotografía y su descripción. De ser así, deberás convertir tus archivos a podcast con el fin de que puedan ser ingresados como una entrada en el blog y los usuarios puedan descargarlos o suscribirse a ellos. También puedes subirlos de manera directa en el mapa sonoro de la Fonoteca de la Radio Nacional de Colombia, para lo cual deberás crear una cuenta de usuario y contraseña. Sexto, por último difunde esta iniciativa con tu comunidad a partir de las actividades que se realicen en la biblioteca. Invítalos a escuchar, compartir y comentar las grabaciones por medio de las redes sociales o sumarse a la iniciativa. Utiliza también este material para realizar talleres con las personas con discapacidad visual de tu localidad y así brindar un espacio de inclusión.